... Esto más o menos fueron cuestiones de minuto, ocurrió a las cero, casi la medianoche, casi la medianoche, donde una parejita habría abordado a otra parejita que se encontraba en Plaza Independencia, Independencia, perdón, Malvinas, y mediante la utilización de una arma blanca habría intimidado a esta parejita para poder darse un aparato de telefonía celular. Consecuentemente se dieron a la fuga del sector y a escasos minutos arribaron a otro domicilio ubicado en Roque Sáenz Peña, donde irrumpieron en el inmueble y mediante forcejidos con los ocupantes, así que era una parejita joven también, e intentaban ingresar utilizando un arma blanca. En el forcejeo, bueno, indudablemente se producen este tipo de lesiones por parte del autor hacia la víctima, hacia la persona masculina, quien impedía de todas maneras tratar de evitar que ingresara al interior, y con la ayuda de su novia, quien, bueno, viendo la agresividad que tenía esta persona mediante la utilización de armas que estaba, de blanca, que le estaba dando puntazos o cortes en los miembros superiores a su novio, trata de tomar la hoja del cuchillo y bueno, también se provocan las lesiones en las bases palmares de sus miembros, ¿no? ¿Cómo desisten en el tema? Es que la parejita que se encontraba en el interior del mueble da aviso, o sea, alerta a la policía inmediatamente, y lo cual le hacen saber a los autores, por lo cual desisten de su actitud. Así que a escasos minutos, cuando estas personas desisten de continuar con su agresividad, se retiran del lugar y son abordados por el personal policial, quien en un primer momento está a darle la voz de alto, esta pareja agresiva intenta también agredir al personal policial, por lo cual se procede a reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial en carácter de detenido, ¿no? Se secuestra también así el arma utilizada, que es un elemento fundamental como un elemento de prueba, y se ponen inmediatamente a disposición de lo que es la fiscalía en turno, quienes actuaron en forma inmediata también y se trasladaron hasta la sede policial conforme a lo que se establece ahora en el nuevo código de procedimiento, ¿no? ¿También se pudo recuperar el teléfono que se le habría robado a esta pareja en la plaza, comisario? Creería que sí, creería que sí, eso no lo tengo confirmado todavía, porque bueno, a veces se trabajó hasta última hora y estuvo la fiscal también y el personal de gabinete criminalística finalizando con las perillas que ameritaba el caso, ¿no? Sí le puedo decir que, bueno, en el caso de la parejita autora de este hecho, pareja de delincuentes, bueno, uno de esos vendría a ser una persona que es aún menor de edad, por lo cual se procedió a notificar lo que es el área de protección integral y ponerlo a disposición de ellos para llevar a cabo el resto de las diligencias que conforme la fiscal ordenaba, ¿no? En el segundo caso, conforme la parejita que acompañaba a este muchacho, es una femenina o mayor de edad, se están sondeando o tratando de chequear los antecedentes que tenga esta persona y aún, en este momento, aún permanece detenida en las instalaciones de esta dependencia policial a disposición de la justicia. ¿Ambos oriundos de aquí, de la ciudad, comisario? Todos oriundos de acá, sí. Bien, ¿qué pasó en el domicilio? Le preguntaba puntualmente. Previo, este robo en la plaza, después esta situación que se originó, con dos casos diferentes, ¿no? En la vivienda de calle Roque San Espeña, allí, ¿era intención de robo, comisario, lograron sacar algo o una intención de ingresar a la vivienda que no se pudo dar por la resistencia de los moradores? Bueno, miren, en el primero de los casos, sí está confirmado que fue el hecho ocurrido en la plaza, ¿no? Es un hecho calificado como un robo calificado por la utilización de un arma blanca, ¿no? En el segundo de los casos, que fue prácticamente simultáneo, a escasos minutos uno del otro, se está aún confirmando, pero creeríamos, creeríamos, aquellos que estamos realizando la investigación, que no tendría, perdón, una intención de robo, ¿sí? Creeríamos, puede ser otro tipo de motivo, pero sí, bueno, fue calificado también como amenazas calificadas, ¿no? Amenazas calificadas y lesiones con arma blanca. ¡Gracias!